No es algo que hagas casi nada más porque sí, el culto a ellos pues bueno en realidad es muy amplio. Se sabe que empezó obviamente en Europa, fue donde se les dio a conocer e incluso ahí fue donde se les dio el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar. En una de las tantas iglesias o catedrales de repente se creó una imagen de ellos donde ya aparecía con sus nombres y donde se les daba el hecho de los tres, que eran tres personas. ¿Por qué se les dio que eran tres personas? Y también porque son una blanca, una caucásica y una negra. Para esa época los tres grupos étnicos más famosos que había en el mundo o por lo menos en el mundo conocido, pues obviamente eran los blancos, los europeos, los caucásicos que eran los de Asia, los persas mayormente y los negros que correspondían a África. En ese tiempo pues bueno Oceanía ni figuraba y menos América. Por lo mismo pues de ahí se les dio también la connotación de que fueran tres. ¿Por qué? Porque al ir y rendirle el culto al niño Dios estas tres razas o persignificaciones de las razas, dan a entender el estatus que tenía este Jesús como divinidad según la iglesia ante los ojos de todo el mundo. Curiosamente la reliquia de estos reyes magos se encuentran, si no me equivoco... Ah bueno, más bien la primera vez que surge el nombre que hoy conocemos como reyes magos es en la iglesia de San Apolinar Novo en La Vera, Italia. Esto ahí fue donde surgió por primera vez que fueran tres, ahí se encuentra el primer vestigio, por así decirlo, de su imagen para que supiéramos que eran tres personas. Pero curiosamente ahí están vestidos los tres personajes en la moda persa como si fueran magos de oriente. También se agarra el hecho de decirles así, aunque en realidad el lugar donde más se le da vigencia o mayor presentación a ellos es en España. En España se encuentra uno de los más grandes santuarios de los reyes magos directamente, pero sus reliquias, si no tengo mal entendido, se encuentran en Alemania. Las supuestas reliquias, aclaremos el punto de que sea cierto a que la religión lo diga, pues bueno, ya hay mucha diferencia, ¿no? Y aquí en México, pues bueno, el santuario más conocido está ubicado en la ciudad de Jitsunumi en Yucatán. Siendo visitado por miles de personas durante las fiestas religiosas en su honor, se celebran a finales de diciembre y a principios de enero, obviamente. Y se trata además de una de las fiestas religiosas más famosas que hay en el sureste mexicano, solamente opacada por la de la Virgen de los Lagos, si no me equivoco, la de la Virgen María aquí en la Ciudad de México, en la Basílica. Y pues bueno, una que otra que debe de haber por ahí, que por el momento no me acuerdo. Y pues bueno, vamos a poner una melodía, déjenme ver qué será bueno que les ponga. Bueno, acabamos de escuchar a Cher con Believe, si no me equivoco. Vamos a poner una de Ricky Martin y Maluma, vale, vale, vale. Estas se las pongo, yo en un momento regreso con ustedes. Sigan escuchándonos aquí en La Voz G. Vente el cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Vente el cuento, un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Enamorados Qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre Fue por sed Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Me duele y me seduce Cuando le apagan las luces Ya se luce Yo se lo hago otra vez Ey, ey, ey Yo hago tanto tiempo mirando reaccionar Dime qué estás esperando, baby No hay demora Pégate a mí Le riesgo a mí No dejes que pasen las horas Tu booty me arrebatar Tu sonrisa me atrapar Quiero tenerte siempre Y no dejar de sola Esta historia no se acaba Ven, vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Ay, me dio una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te daré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un reflejo Y no quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá 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 Ya viste quién viene Ay, por Dios Oye, ¿a poco salió del closet? ¿Será gay? Ay, no, güey Viene de Narnia Los esperamos todos los domingos A las 7 de la noche En Pride Radio La radio diversa Y como ven, chavos Este Pues bueno Este Esta historia de los Reyes Magos Bueno, sí Efectivamente Aquí nos comenta Gus Es en Alemania Es en Alemania Sí, es en Alemania Donde se encuentran sus cráneos Bueno, se cree que son sus cráneos No se está seguro ¿Por qué? Porque estas reliquias Fueron llevadas Por parte de la madre Del rey Perdón Del rey Que es este Del César Bueno, más bien Sí, del rey Constantino I Que bueno Es el que hizo Que se oficiara En toda la En toda Roma En todo el inferior Roma ¿No? Este La La religión Curio-Católica Cristiana y Adexa Ya que ella Es una fiel devota De esta religión Y muchas de las reliquias Famosas Que se Conocemos ahorita Se las debemos Directamente a ella Ella fue quien hizo ¿Qué? Pues estas Reliquias Que vieran Por todo el mundo Y llegaran Ahora sí Que a nuestras manos ¿No? Este Y bueno Su tumba Se encuentra ahí Aunque Se dice que Sus coronas Se encuentran En España Este Por eso El segundo santuario O más bien El santuario Más famoso Después de Obviamente De Alemania Se encuentra En España Donde se encuentran Las tres coronas De ellos Y prácticamente Es una celebración De semanas Las que se festeja Ya Con respecto A estos A estas tres entidades ¿No? Los tres de yes Magos Manchor Gaspar Y Baltasar Y bueno Ok Entrando un poquito En detalle Pues de Este ¿Qué les digo? Chavos ¿Qué nos depara Este nuevo año? Este 2018 A todos nosotros Va a ser un año Va a ser un año Fuerte Cargado de muchas cosas En ese aspecto Déjenme decirles Que por ejemplo Va a haber Varias lluvias De estrella En el transcurso Del año Tengo aquí Creo que son cinco Hemos olvidado Y más Y más Y más lo digo Año nuevo Entonces Imagínense Híjoles Emilia Y para todas Las gentes A llegada Que aprecian Ustedes Bueno De regreso El micrófono A mi hermano Y saludos A toda la banda Ah Mi nombre Es Isaac Muy bien Ya Complacido Gus Ya se presenta Mi hermano Más adelante Lo vamos a tener No se preocupen Este Y bueno Ok ¿Qué ¿Qué hay ¿Qué hay En este próximo Año? No hombre Para empezar Desde Tenemos películas Tenemos series Tenemos eventos Vamos a Empezar Para las películas Muy bien Este año Está plagado De películas Chavos Va a haber Un montón Nuevas Este Para empezar Pues bueno Muchas de las No hay un orden En el que se las vaya a dar Simplemente Es como vienen Vamos a tener Lo que es Maze Runner Que sería la Tercera La tercera Entrega De esta Película Que se va a titular The Death of Curve